Mucho, mucho, mucho Salud, una vida Deja que yo te oro De dientes te quedas Labios de ruido Y no ves si me quieres Como yo te adoro Si también te acuerdas Como mi vida A veces Un choco Un libro Un libro Un libro En la risa Y parece Descindale Si también quiero Un libro Un choco Un choco Están todos muertos Ustedes Siempre está Morir Un choco Un choco Dos Un choco Un choco Un choco ¿Cuál es el tiempo? Un recorrido que no vuelvo en la brisa Parece que sí Siempre quiero mucho Mucho, mucho, mucho Canto como entonces Siempre está a morir Siempre está a morir Siempre está a morir Mucho, mucho, mucho Siempre está a morir